¿Por qué la acusación se denuncia? La obra que está paralizada por una cuestión presupuestaria es la obra que está en ejecución, que es lo que llamamos el edificio de aulas Dorrego II. Esa obra no concluyó y hay que esperar que el gobierno actual decida cómo va a hacer su plan de obra pública en este contexto de ajuste presupuestario. Está paralizada esa obra. Ahora bien, durante el gobierno anterior se repotenció un programa que permitió que la universidad tuviera muchas obras, que fue el programa de infraestructura universitaria. Este lugar, que cuenta con 15.000 metros edificados de lo que fue el antiguo Riglos, que todavía no hemos podido restaurar en su totalidad, recibió obras nuevas por 10.000 metros cuadrados. Hoy la universidad tiene 26.000 metros cuadrados de edificación y una parte de este edificio histórico todavía no está en uso. Todas esas obras se hicieron como parte de un plan maestro de desarrollo de la infraestructura para poder ir acompañando el crecimiento de la matrícula y de las carreras. Bueno, la universidad de Moreno no pudo construir ninguno de sus proyectos en toda la gestión anterior porque todos esos proyectos requerían la aprobación de lo que se llama la certificación de aptitud ambiental por parte del municipio, que nunca la otorgó. Entiendo yo, entiendo yo, en el contexto del conflicto que hoy es judicial, que mantiene la universidad, por el predio y la construcción del edificio de la escuela. El tema es que el municipio no solo no dio la certificación del apto ambiental para que se construya el edificio de la escuela, que hoy debiera estar terminado y hoy debiera Moreno gozar de 1.800 nuevos vacantes del nivel secundario. La escuela, de la manera que funciona, reducida, donde hoy funciona en el espacio que pudimos provisoriamente organizar, en realidad tiene 72 ingresantes y hoy tiene 288 alumnos con otras dificultades porque tuvimos que disminuir la jornada extendida, desdoblar el turno para que pudieran continuar sus estudios. Pero bueno, no solo discutimos ese edificio que hubiera sido una obra modelo, tal cual fue concebida y apoyada inmediatamente por el programa con financiamiento internacional, sino que no se construyeron las obras que tenían que ir para el campus deportivo, un natatorio olímpico, otros edificios de aula, que nos hubieran permitido seguir desarrollando la universidad. Es muy sabido que los estudiantes normalmente trabajan y estudian y el turno noche es el más intenso, ¿no? Porque uno va a la universidad después que terminó la jornada laboral. Bueno, ya la carrera de diseño y la carrera de abogacía, las cuatro de diseño y las de abogacía, solo se pueden dictar en el turno mañana y tarde en los que todavía hay disponibilidad de aulas. Por la noche, todo este edificio está ocupado con las otras 12 carreras. En ese sentido, la última que me gustaría hacerte para no robarte mucho más tiempo, tiene que ver justamente con esto, el tema de la paralización y el conflicto, ¿no? Que en definitiva dificulta, ¿no? ¿Cómo repercute? Digo, en la población misma, más allá de Hugo Andrade, más allá de María Fernández, ¿cómo repercute esto en el morenense que necesita o que viene a la universidad o que quiere mandar a su hijo a la escuela secundaria? Bueno, yo creo que perjudica a toda esta comunidad en varias dimensiones. Nos perjudica en no poder desplegar la universidad en todo su esplendor, en todo el máximo posible, teniendo en cuenta que hasta diciembre del 2023 había una voluntad de apoyar el desarrollo del sistema universitario. Había un plan de incrementar la inversión en educación en todos los niveles y la universitaria también. Había una ley de financiamiento educativo que preveía invertir hasta ocho puntos del producto más un punto del producto en ciencia y técnica y buena parte de esos recursos iban al desarrollo de la ciencia y técnica universitaria y de la educación universitaria. Y Moreno hubiera podido recibir esos fondos, incrementar sus capacidades, generar oportunidades de estudio, generar desarrollos, investigación, articulación con la sociedad. Muchas veces ustedes nos hacen muchas notas porque en la universidad se logró una patente de invención, se logró un desarrollo que sirviera para un efector, una investigación muy importante, una cooperación con una entidad, con el territorio. Bueno, todas esas actividades se van frenando en ese contexto. Y bueno, y eso es muy delicado porque frena el potencial que tiene la universidad para contribuir a las necesidades que tiene el territorio. Las universidades son un capital social. Las universidades, los distritos que tienen universidades, tienen mayores posibilidades de ser más competitivos, de poder hallar oportunidades en una economía que cada vez es una economía del conocimiento. Así que los territorios que tienen universidades pueden superar las barreras para insertarse en una economía más moderna y seguir creciendo. Y realmente eso necesita Moreno. Moreno es un territorio que tiene muchas necesidades. Con lo cual este conflicto, esta falta de cooperación, es casi pegarse un tiro en los pies. Porque la universidad es un actor fundamental que no tiene ninguna vocación política, que tiene una única responsabilidad que es contribuir con todos los organismos públicos, con la comunidad, al desarrollo, al bienestar de la jurisdicción a la que le toca pertenecer. Yo creo que el proyecto de la universidad es valioso. Creo que es reconocido tanto que el 45% de nuestros estudiantes son de fuera de Moreno. Con todos los municipios aledaños tenemos convenios, acuerdos, asistencias, asesoramientos, infinidad de desarrollos que demuestran la capacidad acumulada y lo que hemos podido aportar. En Moreno, desde el 2019 esto no ha sido posible. Espero que algún día esto cambie. No tengo ninguna mala voluntad, no tengo ningún interés político que oponer de ninguna manera. Y siempre estoy abierto a tratar de demostrar todo lo que la universidad puede aportar a Moreno, colaborando con el gobierno municipal, el gobierno provincial y obviamente el gobierno nacional. Y creo que esa es la responsabilidad de la universidad. No depende de sus autoridades. Es una responsabilidad institucional que me excede a mí y que si entrevistas al resto de la comunidad universitaria los vas a encontrar muy comprometidos y con ganas de hacer. Todos nos vamos enriquecidos pasando por la universidad con conocimiento y capacidades para ponerlas en acción.